Hola mis hermosos amigos de la vida, así es, es esa época del año otra vez en la que están sucediendo tantas cosas en la CinemaCon Y como forma de celebración nos han traído tantas noticias bomba de sus próximas películas Anunciaron cosas, mostraron imágenes, vistazos, que no siempre al público como nosotros se nos da a conocer Pero aún así, tenemos a nuestros reporteros en esta presentación para darnos todas las revelaciones detalladas con suerte de lo que se ha mostrado El poder de la prensa triunfa De hecho estoy tan celoso de las personas que estuvieron allá, y pudieron ver el disfraz de Blue Betty de cerca Que bueno que me negaron el acceso de prensa al evento, o me habría robado ese traje Pero dejando eso de lado aquí saltemos a la primera presentación de la Sony Durante el panel de la CinemaCon Sony mostró a los asistentes, nada más y nada menos que 14 minutos del Spider-Verse 2 Y gracias nuevamente a las poderosas filtraciones tenemos aquí la descripción exacta de los 14 minutos mostrados Así que siéntense tranquilos, mientras se los leo Ah caray, eso si me interesa eh La película comienza con Gwen Stacy llegando a visitar a Miles Morales desde la primera película Claramente todavía está enamorado de ella Y ella lo envergüenza de ver que su cuadro tiene docenas de dibujos coloridos sobre Gwen Ambos escapan de la habitación a pesar de que no puede porque Miles está castigado Sin embargo Spider-Wen lo está visitando para informarle sobre la sociedad secreta de personas arañas del multiverso Ella ha estado parando amenaza de diferentes dimensiones Y el objetivo de la sociedad es evitar que los universos se choquen Es obvio que hay más romance entre ellos Miles está haciendo todo lo posible para ser un galán Pero ella le dice que no puede tener la tentación de estar juntos ahora porque en todos los universos Gwen Stacy se enamoró de Spider-Man Y en todos los universos no termina bien Aludiendo a su muerte Nos preguntamos si la línea de que Gwen muere en todos los universos Será un presagio a la muerte de uno de estos personajes Realmente esperamos que no No, por favor, por favor Pero de cualquier forma Estamos emocionados Este metraje suena genial El metraje incluye fragmentos de música nueva que todos en la sala la describieron Como demasiado emotiva Impresionantemente visualmente Pero hablando sobre el gran plato gigante de Sony durante la CinemaCon Quiero decir Yo no sé qué pasó este año Estamos preparados todos esperando actualizaciones sobre Spider-Man 4 de Tom Holland Venom 3 E incluso el muerto y Morbius 2 Pero no Decidieron hablar sobre el anhelado Kraven, el cazador Niños, no se vayan No tarden en empezar de nuevo No, yo ya me voy Sinceramente no hay tanta emoción por esta película El nivel de entusiasmo fue el más bajo posible Pero luego Sony jodidamente lo hizo de nuevo Cambió mis expectativas por completo Donde ahora estamos emocionados ¿Cómo lo hizo esto? No solo ha revelado imágenes exclusivas de la película Sino que ha confirmado que la película será la primera con calificación R ¿Estás escuchando? Y no Esto no será como un Oh Tal vez solo habrá un poco de gente violenta y una mala palabra por aquí y por allá No Aparentemente esta cosa será sangrienta literal Y vaya También el personaje sorpresa que regresa El trailer comienza con Kraven parando a algunos cazadores de la naturaleza Realmente lo muestran a Kraven matando a todos como un animal Usando armas con sus manos E incluso sus propios dientes Mordiendo a un cazador hasta escupir su sangre Utiliza todo tipo de armas Lanza de trampas para osos para decapitar y degollar matones Esto es demasiado R No vengas a asustarnos Pero lo más sorprendente del metraje es que se encuentra con otro villano de Spiderman Rhyno ¿Qué? Comienza una gran pelea entre ellos Rhyno se inyecta un suelo que lo convierte en un enorme monstruo En lugar de ser un traje mecánico Está bien Tenemos mucho que digerir No puedo creerlo No puedo creerte Denme un tiempo Debes parar con este universo loco ¿Qué estás creando? Hombre No hemos visto aún estos villanos contra Spiderman Y aún los estás juntando El hecho de que estás haciendo películas en solitario de este equipo Quiere decir que es posiblemente que no aparezcan en las películas de Holland Pero una película clasificada como R de Kraven Diablo Sony Tienes mi dinero Sustos que dan gusto Así que Rhyno se inyecta a sí mismo No necesariamente se transforma en un rinoceronte como lo describen Todavía usaría este tipo de traje que lo protege Pero ojalá hubiéramos sabido quién es el actor que lo interpreta No lo sé Creo que será de nuevo Paul Yamaty No hay nadie mencionando quién es el actor Pero mientras no tenemos idea de lo que Sony está planeando con su universo Seguimos esperando la versión de Spiderman de su mundo Que nos prometieron Dilo ¡Aguien está! Hay rumores de que no serán ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield Y solo será un Tom Holland variante Mientras que el Tom Holland actual Se queda en su mundo Ok Sony Tienes a Morbius El buitre Venom Kraven Y el arraino Están a una persona de completar su película para los 6 siniestros Quiero tanto que sea mejor que no sea el muerto Algo se está gestando en Sony Esto podría ser bueno Pero si quieres que Venom 3 termine siendo clasificación R Tendrá que presentarte y gastar ese dinero para ver Kraven en el cine Hacer que sea un total éxito Así Sony verá que la gente quiere más películas de esta clasificación Y Venom 3 podría ser la próxima película Hablando de Venom 3 Tenemos la noticia de que el actor Tupper Grace Claro El Venom de la trilogía de Sam Raimi Confesó que le llamó a la Sony para promocionar Venom con el de Tom Hardy Hacer como un comercial o colaboración entre estos dos actores Que interpretaron a Venom Pero la Sony le dijo que no No es necesario Nosotros te llamamos Y aquí es donde entramos a la sección DC del canal Porque ellos también estuvieron lanzando bombas en la Cinemacon Al comienzo de la presentación se confirmó que James Gunn y Peter Safran Los jefes de DC Studios estarían presentes en el escenario para hablar sobre su plan de 10 años Pero en realidad no revelaron nada nuevo Solo hablaron básicamente de 3 próximas películas Blue Betty, Aquaman 2 y ese trailer de Flash Por lo que mucha gente estaba decepcionada De que no se revelaran cosas nuevas Revelaron algunas imágenes nuevas sobre Aquaman 2 Y ha habido mucho drama interesante detrás de esa película Ya que circulan rumores de que las proyecciones de prueba han sido tan malas Mientras que las de Flash Está funcionando muy bien Y eso es todo La gente finalmente vio la película en el evento Chicos, yo ya he estado esperando con ansias esta película Incluso con las controversias de Erra Miller Siempre he estado esperando Flash He estado esperando una película de Flash desde 2014 Michael Gito como Batman va a estar aquí Si, si, todos los trailers han visto muy bien Este trailer fue fenomenal Me puso la piel de gallina Y la gente habla sobre los efectos visuales Diciendo que se parecen a un videojuego Algo sacado del Fortnite Pero no se Me gusta como se ve Estoy de acuerdo que es un poco extraño Ver a Batman de Michael Gito a la luz del día Ya que Burton Siempre lo filmaba en la oscuridad Pero es algo a lo que ya me he acostumbrado Como esa toma en la que él saca sus alas Y eso se ve increíble Increíble con I mayúscula Entiendo si no quieres ver la película por los dramas Y mucha gente pensó que la única razón por la que no despiden a Erra Miller Después de todo ese alboroto Es porque se rumoreó de que esta película era increíble Y parece que realmente es increíble En mayúsculas Flash es la mejor película de DC de los últimos 30 años Otro reportero afirma que Flash Es tan buena como si viéramos volver al futuro mezclándose con Spider-Man No Way Home El humor y corazón de la primera y la acción y sorpresas de esta última Hemos visto que están tratando de ser bastante ambiciosos con la película Tienen a Flash Un par de Batman diferentes Tal vez incluso más Batman Hay rumores de otros más cameos Leamos una última reseña Firmando que Flash De nuevo en mayúsculas Es sin duda una de las mejores películas de superhéroes hechas Gran elenco Tantos detalles nerd Estoy llorando al final Todo lo que quieres ver de una película de superhéroes No podemos creer que esta película tenga tanto de especial Pero yo si que salí en primera fila del estreno para verla Así que hazme saber tus pensamientos sobre los detalles revelados aquí Sabes que tu Deadpool amigo Siempre estará presente Dándote los detalles calientitos Como las galletas de Ursula cada semana Nos vemos en la próxima sección Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!